Hablamos ahora con el alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Félix, encantado de saludarte. Pues igualmente. Que estamos en una situación en la que todo el mundo tiene que sacar tiempo para hacer cuanto puede para hablar de su municipio, ¿eh? Pues así es, tenemos que estar en la gestión también y la atención a las personas que nos lo demandan y teniendo mi reconocimiento a los medios de comunicación y a vosotros por vuestro trabajo, bien presencial, bien en los desplazamientos, incluso desde el caso también muchos de vosotros. Así que mi reconocimiento al sector. Gracias, Félix. Por cierto, ¿en qué medida está afectando la crisis del COVID-19 a Cañete de las Torres? Bueno, pues Cañete de las Torres no es ajeno, como todos sabemos, a esta situación, a esta pandemia que estamos sufriendo. De hecho, hace ya dos semanas que tenemos un caso positivo en la localidad. Evidentemente dio síntomas previos, estaba aislado en casa, no supuso ningún tipo de contagio ni nada porque se habían tomado las medidas preventivas y evolucionó favorablemente desde casa. Es el único caso que se detecta, que se ha detectado a día de hoy en el municipio. No hay motivo de satisfacción, porque no lo es, pero sí es verdad que el positivo que tenemos está totalmente controlado y aislado y también puede ser la pronta recuperación de la persona y el ánimo a su allegado, a sus familiares y a sus amigos. Desde el ámbito más general, pues estamos tomando las medidas que se nos requieren, desde los distintos ámbitos sanitarios, incluso de seguridad, con la limpieza diaria, porque estamos haciéndolo todos los días, la limpieza y desinfección de todas las vías públicas, aparte de los edificios municipales y edificios y establecimientos de ámbito privado, de servicios básicos, como pueden ser la alimentación, farmacia, estancos y tal. Pues de la mano de los agricultores y también aquí mi reconocimiento a ellos, a todos los voluntarios que están colaborando, porque al fin y al cabo, para un ayuntamiento de un pueblo de 3.000 habitantes como el nuestro, sería muy, muy difícil poder asumir e inspeccionar la situación. Y eso es posible gracias a la colaboración ciudadana y a la participación de todo el pueblo que sufrimos esta pandemia, pero a la vez sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos también y estamos haciendo ahora mismo de la mano de Protección Civil un reparto de mascarillas por cada una de las viviendas del pueblo, todos los vecinos tienen mascarillas, se les está repartiendo en estos días mascarillas. Y eso también es gracias a un grupo de mujeres de la localidad, de postularas, que se han puesto manos a la obra y que están mañana, tarde y noche elaborando y que posteriormente hacemos su desinfección una vez que se elaboran en el centro de salud de la localidad. Por lo tanto, la colaboración desde el punto de vista sanitario, en el ámbito sanitario, es también plena y total. La policía local y Protección Civil, ambos cuerpos, están trabajando de manera extraordinaria, trabajando más incluso de la hora que les corresponde, incluso se están haciendo una serie de servicios en los turnos para controlar también que no haya agrupaciones, reuniones, fundamentalmente por la noche y sobre todo también los fines de semana, para intentar educar, intentar ayudar a que la gente realmente el confinamiento lo haga de la mejor manera posible. También lo estamos haciendo con los establecimientos públicos, limpiando cada día los accesos de la hacienda, aunque sean de ámbito y de carácter privado. Y también hemos facilitado una gran cantidad de material de protección individual. En este caso, la residencia de mayores es uno de los lugares de mayor riesgo y también estamos colaborando con la empresa local de ayuda a domicilio que también atiende a personas de máximo riesgo. En resumen, estamos poniendo todos los recursos y todas las posibilidades, todo aquello, por decirlo así, que se nos ocurre, porque no hay un manual de cómo actuar en estas circunstancias, pero sí es verdad que estamos intentando dar lo mejor de nosotros mismos para que nadie se quede atrás. De manera paralela, estamos atendiendo igualmente a alguna familia, a algunas personas con algún tipo de necesidad específica, y me refiero a personas con una dificultad económica también, para que lo que es la comida y la alimentación no les falte. Todo ello en colaboración con la Junta de Andalucía también, que está sirviendo a los escolares, algunos de ellos, de las familias, van a necesitar también su comida diaria. Ese es nuestro trabajo, al fin y al cabo, cuidar y limar al vecino, recomendarle permanentemente que la manera que tiene de ayudar, aparte de todas las fuerzas de solidaridad, quedándose en casa, solo le pedimos eso, que se queden en casa, que no se salga a diario a hacer la compra, que no sea una excusa, sino que realmente el hacer la compra sea un motivo de realmente abastecerse, pero no para ir y venir a diario, porque al fin y al cabo, no solamente tenemos que cuidar de nuestra salud individual, porque esto no es una función personal, también intento reiterar el mensaje de que esto no se trata del yo, sino se trata del todo, y un error de cualquier vecino, de cualquiera uno de nosotros, o un despiste de cualquiera de nosotros, puede repercutir también en la colectividad, en todo el municipio. Y hasta el momento tengo que decirlo también, que el comportamiento mayoritario de los vecinos y las vecinas de Cañito de la Torre está siendo ejemplar, por lo tanto, también hay que agradecer eso, no solamente podemos estar desde las administraciones y desde las instituciones marcando directrices y dictando normas, bandos y decretos, sino que también tenemos que ser humanos y tenemos que reconocer cuando la gente lo está haciendo lo mejor que puede, porque la situación es difícil para todos, también para cualquier familia que tenga que estar en casa, que tienen niños pequeños, que convivan con adultos, que tienen algunos incluso miedo, pues también es complicada, ¿no? Así que esa es la realidad, día de hoy, en Cañito de la Torre, como decía al principio, prácticamente creo que puede ser muy similar a la del resto de pueblos de Córdoba y de España y del mundo, pues este problema es un problema mundial. Una radiografía muy exacta, muy precisa, Félix, de cómo está viviendo su municipio esta crisis sanitaria, pero me gustaría que nos explicase qué medida ha tomado su ayuntamiento, porque creo que pueden tomar muy buena nota muchos, con respecto a los autónomos. Bueno, pues con los autónomos, los que son de servicios básicos, como decía antes, alimentación, farmacia y demás, los que estamos trabajando con ellos en las labores de prevención, de desinfección, también tenemos a personal del ayuntamiento, que de manera diaria pasa por todos los establecimientos, supervisando el personal, sobre todo las trabajadoras de la tienda, trabajadoras y trabajadores de la tienda, cuenten con su material, con sus mascarillas, con sus guantes, aunque no sea obligatorio, pero siempre es bueno dar una vuelta y supervisar que eso se está cumpliendo y se está llevando a efecto. Y también una cosa fundamental, los accesos para que no haya aglomeraciones, para que haya distancia entre la población que se dirige a comprarlo, incluso las entidades bancarias. Hemos pasado el final de mes, el final de marzo, y había muchas personas, muchos pensionistas que se dirigían a sus entidades bancarias a hacer las típicas gestiones de final de mes. Y ahí también está el ayuntamiento, ya hemos estado intentando ordenar un poco que todo sea de la manera más pausada, guardando esas distancias de un metro y medio como distancia mínima, y ayudando también en lo que podemos. Incluso hemos estado trabajando con los establecimientos públicos para intentar facilitar la compra a las personas que no pueden salir desde casa, y desde el ayuntamiento se está ayudando, y algo fundamental. Hemos anunciado hace escasos días que sabemos que los autónomos en concreto, y ya me refiero a todos, y en este caso me centro, a los que han tenido que cerrar su establecimiento, a los que han cerrado la puerta de su tienda o han bajado la persiana de su local, son los que realmente ahora mismo le están pasando muy mal. Ellos, junto con sus propios trabajadores, son uno de los grandes olvidados. Se ha pedido que si no tenían ingresos, porque el real decreto le obligaba a cerrar el establecimiento, que no tuvieran que pagar sus cuotas. Hasta el día de hoy, primero de abril, esto no ha sido así. Y la preocupación como ayuntamiento y la mía personal como alcalde es que salgamos lo mejor posible de esto. Y fundamental, fundamental apoyar a todos los autónomos y a todo lo que es el tejido que genera empleo. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido anunciar una medida, en concreto un plan de rescate autónomo, donde el ayuntamiento va a colaborar con ellos asumiendo el pago de la cuota de autónomo en la mitad, del 50% del mes de marzo, porque el estado de emergencia se decretó a partir del día 14, prácticamente a mitad del mes de marzo, por lo tanto, el 50% de la cuota del mes de marzo y el 100% de la cuota del mes de abril. Probablemente no sea una solución a su realidad, porque tienen pagos de alquileres, de gastos corrientes como luz, agua, y otro tipo de cuestiones, pero sí es verdad que el presupuesto de un ayuntamiento pequeño es muy limitado y lo que intentamos es sumar a otro tipo de ayudas y de cuestiones de las que puedan beneficiarse. Tenemos que remar todo en la misma dirección y en el mismo sentido para ayudarnos lo uno a lo otro. Félix Romero, alcalde de Cañeta de las Torres, gracias por haber compartido estos minutos en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a quedarse en casa todos y a cuidarse muchísimo que pronto intentaremos volver a la vida normal, a lo de siempre. Gracias.